Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, esta vez con un cuento de Sherson Giles, de la hermana República del Perú. Vamos a darle lectura, se titula Mateo 4, 19, y está dedicado a Borges, animalismo, dice para Borges. Esta vez sí lograría pescar algo, se había prometido Manuelito horas antes de salir, sería algo grande, Cristo estaría orgulloso de él. Tio Coco montaba a comediante, mirando la corriente, en vestir contra las piedras en forma de flechas. La colina se venía abajo, muy cerca de las patas del caballo, y los árboles crecían detrás del matorral, al otro lado del río. Entonces fíjense, está bien que no estamos trabajando de estilo, pero fíjense que sin las comas, sin la coma de acá, la colina se venía abajo, muy cerca de las patas del caballo y los árboles. ¿Me explico? No, es otra idea. Entonces la separamos con la coma. La colina se venía abajo, muy cerca de las patas del caballo, y los árboles crecían detrás de los matorrales al otro lado del río. ¿Estamos bien? La mañana era tan clara como la había soñado tío Coco. Sácame dos truchas con las manos, anda, le dijo a Manuelito. Mirá, es preferible, Gerson, repetirá el nombre y no el demostrativo tan burocrático. Mirá, sácame dos truchas con las manos, anda, le dijo a Manuelito. Manuelito corrió como pudo, hundiendo sus piernas de infante en el lodo que formaba la pendiente y creyó pincharse con una espina suelta cuando sintió un dolor agudo en la planta del pie. Había sido solo una piedra en el camino. Están salvajes, tío, dijo extendiendo las manos para hacer una suerte de presa. Los peces volaban sobre las rocas y dejaban densas sombras sobre el agua cristalina que confundían al niño. Una de las truchas pasó cerca a su brazo derecho y le cortó un poco la piel. No le tomó importancia. La cedilla es el angaje del oficio. Teococo reía sobre el caballo. El cielo se encapotó con nubes que parecían las ovejas mamalúcidas y otras sombras invadieron el cauce, confundiéndolo aún más. Ven a recoger la caña, niño, que nos quedaremos hasta mañana sin que logres pescar alguna. Manuelito no quería rendirse. Colocaba sus manos dentro del agua como si fueran redes. Sus ojos brillaban más de orgullo anticipado que por los reflejos del sol. La mañana era tan bonita como la había soñado. Vamos, Manuel, que se nos hace tarde. Una sombra se agitaba en el agua. Arriba, un ave planeó y rompió el cristal del cielo. Las hojas de los árboles seguían el curso de la mano de Manuel. ¿Quién escuchó, no es cierto? ¿Quién escuchó detrás de un junco el fragmento de un coro de pájaros? Teococo solo montaba el caballo. Carajo, Manuel, si no vienes ahora de un manotazo te reviento el hocico. Manuelito se vistió de vergüenza y con la cabeza agacha corrió de vuelta entre el lodazal y la mareza. El río se despedía de él con un arrullo. Pero, tío, sabía que no podías pescar nada. ¿Has visto tus manos? No están hechas para el trabajo del campo. Mamá Lúcida dice... Ponelo así. Mamá Lúcida no dice nada, Manuel. Mamá Lúcida solo escupe palabras. Teococo le entregó un costal en donde guardaban las cañas improvisadas, el cebo y las redes. Manuelito sabía bien que usar una red en aquellas aguas era incómodo por las piedras que bailaban en el cauce. Pero dejó que tío Coco bajara de comediante, lo tomara del brazo con una fuerza descomunal y lo llevara al borde del río de nuevo. Ahora sí, con una herida real en el pie, para enseñar a pescar como los hombres. ¿Seguirás escuchando a Mamá Lúcida en lugar de a mí? Ahí, Manuelito invertía todo su esfuerzo en sostener firme la red, que se tambaleaba como tío Coco cuando llegaba muy tarde a casa en la noche de verano. Las truchas, vivas ellas, se escapaban con saltitos pícaros que recorran las miradas de las mujeres de la calle San Clemente y después un chorro de agua contra la cara y Manuelito cerraba los ojos como si estuviera rezando. Ya llevo cinco truchas y tú ni una sola, Manuel. Manuel hundió más los pies en la tierra resbaladiza del fondo del río y casi de cuclillas soportaba el peso de la red de su cuerpo que se había envuelto uno. Las truchas empezaron a desconfiar y sin perder la alegría de antes, daban los saltos con una destreza que Manuelito no había visto nunca. Una cayó en la red, Manuelito torció los brazos, agitó el pecho, se mordió el labio, afianzó los pies ahí, pero la trucha y de nuevo la red vacía. Casi se le sale una lágrima. La sintió allí detrás del ojo y se hizo el sueco para que tío Coco no se percatara de que se había perdido una trucha. Esta expresión se hizo el sueco que significa que se hizo el estúpido o no disimuló. Sí, 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 está bien. Cabe mejor no pescar nada a pescar y que se descabulleran de las manos. Tío Coco ya había capturado al menos una decena y regresaba contento al caballo. Comediante sonreía con dificultad por el freno que le aplanaba el morro. Relinchaba feliz el desgraciado, burlándose con toda la tabla del cuello, con toda la barriga inflamada, con ese copete graciosón. Un comediante hecho y derecho. Vamos ya para casa, que a ver si sirve salvo allá. Pero a la misa, tío, quieres presentarte así a Dios, cojudo. Te reventaría el hocico de un sopapo por tu atrevimiento. Y cuando ya estaba sobre el sillar, le extendió la mano a Manuelito para que se colocara detrás de él. Manuelito le abrazó el vientre reventado y pensó en una papaya. Dice, las truchas, todavía vivas, palpitaban debajo del costal y Manuelito juró escuchar el grito de lamento de una de ellas. Otra es la condenada lágrima que no quería salir. Otra es la vergüenza fundiendo su cara en una contracción de papel arrugado. Comediante se detuvo en la entrada del rancho presionando los cascos contra las piedrecitas incendiadas por el sol del demonio. Agitado, convencido de la esclavitud. Pero reía, reía el condenado y Manuelito sabía que se reía de él. Tío Coco lo hizo bajar de puro golpe y el costal de truchas cayó. Rebotó en el muslo del caballo y acabó cerca a las acacias que agonizaban como zarzas ardientes al borde del muro de la entrada. Manuelito corrió hacia un costal. Caramba, muchacho, un poco más de cuidado. Manuelito recogió las truchas y las llevó a la cocina. En la carrera encontró a Patricia arreglando las flores del patio y a Tomasa suspirando a la puerta rota de la cocina con las manos inevitables en su cintura, mirando a través de los muros de la ranchería, seguramente pensando en las gaviotas de la costa. Otra vez tú, muchachito, a ver qué me traes ahora. Truchas, Tomasa. Truchas, truchas. Arta me tienen. A ver cuándo me traes un trambollo, un tocho. De esos no hay en el río. Si quieres pescar, vete pa'l mar, mijo, que aquí en el río no se pesca. Se pone una mano en el agua y los peces vienen solos. Claro, pobrecito, justo le dice eso a él que no pudo pescar con las manos. De nuevo la lágrima, comiéndose los nombres del ojo, aguijoneándole la sien. Otra vez la risa de comediante a varios metros de él, seguramente siendo atado por Tío Coco. Pero Tío Coco pesca muy bien. ¿A eso le llamas pescar, niño? La risa de la negra era un viento fresco, pero en plena noche en un sendero oscuro y misterioso, con apenas una luz tintineando al borde del camino. Muy buena imagen. Sería cuestión de seguir la luz para comprender. Vaya a joder otro lado, Manuelito, que me hace reír. Y Mamá Lúcia, donde siempre. Todo esto es la acotación, ¿ven? Y después la negra sigue hablando. Vaya a joder otro lado, Manuelito, que me hace reír. Y Mamá Lúcia, donde siempre. Manuelito se internó en los corredores apenas iluminados de la casa, con los únicos rayos de sol que cortaban la oscuridad por tramos y daba la impresión de un bosque frondoso. Detrás del salón, más allá del muro que dividía las habitaciones, de la zona común, una puerta pintarrajera de amarillo lo recibía semiabierta. La empujó y miró para adentro, decía Mamá Lúcia, estaba despierta. Dejad que los niños vengan a mí. La voz dulce, trinando del rincón avejentada, tejiendo ecos en las paredes maternal, volando hasta los ojos de Manuelito, como era ruido del río, despidiéndose. Manuelito se rió. No rió, se rió con todo y él, con todo y panza y hueso y pellejo, se rió a sí mismo. Se volvió risa y ya no sabía si era él o si salía de la boca abierta y contenta de Mamá Lúcia. Corrió, los brazos bien abiertos, las piernas tambaleándose, una gaviota de Tomás y más allá, el mar recostado en una silla, abrigado por una manta de lani con el rostro de rodas de pliegues, de olas, el pico bien abierto de Manuelito y ahora miles de besos en la frente, en el cuello, en la sien. Está muy buena la imagen, lo que no entendí es esto. Sí, en realidad lo había puesto porque antes Tomás estaba viendo supuestamente hacia el mar, pensando en las gaviotas, pero creo que no va, porque no se entiende muy bien. Porque cuando lo volví a releer, dije, ¿de dónde viene esto? Y tuve que buscar en el cuento más arriba para... Fíjate vos que sos el autor y imagínate el lector. Sí. Mamita lúcida, mi hijo, ¿a dónde fuiste? A pescar, mamá. ¿Con quién? Conmigo. Fue una voz detrás de él. Ojo a la diferencia de te escuchar y oír. Tío Coco, enorme como un toro, miraba desde la puerta, dureza en su mirada, ponía las manos en la cintura y las bajaba, el rostro impertérrito, se lamea los labios, un temblón en el cuello, miraba desde la puerta a mamá lúcida. La frente, fruncida, ahora destemplada, la miraba y se le contrajo la mandíbula, pequeño como un cachorro indefenso. ¿Tú? Sí, mamá. Y me enseñaba a pescar, dijo Manuelito. Él, la risa de mamá lúcida, como un canto de colirí, Manuelito sonreía. La risa de mamá lúcida, como un enjambre de cuchillo, y Tío Coco miraba al suelo como una vestuja. El tono con que lo dice, a ver si estamos de acuerdo. A ver si es esto. Vamos a hacer un hipalaje acá. ¿Sorprendida o colérica? ¿Cómo se lo dice? Esto es un dato que al lector le falta. Es decir, él, justamente él. ¿Qué quisiste poner acá? ¿Es la sorpresa? Exactamente lo que acabas de decir. Sí, mamá, y me enseñaba a pescar, dijo Manuelito. Él, la sorprendida risa de mamá lúcida, como un canto de colirí. Y Manuelito sonreía. La risa de mamá lúcida, como un enjambre de cuchillo, y Tío Coco miraba al suelo como una vestuja. Ve a jugar con Tomás, a hijo. 17 horas. Pero mamá, ¿y la misa? Viste con Tomás, a hijo. Después hablamos sobre la misa. Manuelito salió de la habitación esquivando Tío Coco, que ya tenía tensa la espalda y las uñas de gato rebuscaban en su pantalón. La puerta amarilla se cerró y apagó el primer grito que empezaba a lanzar mamá lúcida. Manuelita, entonces... O sea, está enojada también. Por eso hay que... Después vamos a trabajar la parte de estilo. No es exacto, pero hay que poner el componente también. Por ejemplo, le pones él, con signo de exclamación. Él, justamente. Ahí ya lo das. Y si le tienes mucha bronca, él, semejante hijo de puta, enseñarte a vos. Entonces ya no tenés que poner ni sorprendida ni cólera. Ya con lo que le dice, ven que acá este pronombre solamente acá es insuficiente para dar todo eso, para transmitir todo eso al lector. Bueno, la verdad que el chico se va y se quedan los dos y se oyen los gritos. La puerta amarilla se cerró y apagó el primer grito que empezaba a lanzar mamá lúcida. Manuelito llegó a la cocina y llamó a un voz alta a Tomasa, que ya partía el pescado sobre la mesa del garrobo y apartaba las espinas, como si desatornizara una madera vieja para reutilizarla en algún mueble nuevo. ¿Qué pasa, hijo? Dijo Tomasa levantando la mirada de su tarea. Se hace tarde y la misa empezó a decir Manuelito. La misa la podés hacer mañana. Más me enseñó que papá no espera. Déjate grasañar y ayúdame con las truchas. Manuelito se acercó y vio las espinas luciéndose en la mesa como una corona de plata, reflejando los escasos rayos de un sol que agonizaba detrás del muro de la ranchería. Muy buena imagen. Tomasa le puso un cuchillo en las manos y lo haló de la muñeca hasta donde estaba el montón de truchas. Ahora háblelas y me las vas entregando. Mira el comer truchas sin espinas. Ya te digo, Manuelito, estás en una familia de locos. Mientras desglosaba las espinas como si fueran los apéndices de un libro, Manuelito observaba a la crin del caballo que resombraba unos metros de la puerta, soplando sin relinchar, pero con el ánimo lo suficientemente retador. Puso las espinas al lado de la mesa y le pasó la trucha. Solo ábrelas y pásamelas, Manuelito. No te he encargado que le saques las espinas. Manuelito asintió y abrió otra trucha sin dejar de mirar al caballo. Adivinó una sonrisa de buitre en su morro, abriéndole la barba, mostrando los dientes amarillos y opacos. Adivinó una carcajada que vendía después. Tomasa, dime, mijo, ¿qué era eso que Jesús le dijo a Pedro cuando estaban pescando? ¿Qué voy a recordar yo, mijo? Si para la palabra soy medio bruta, pero que Dios me agarre confesada. Se perdió Tomasa, blandiéndose de su cara una espina, y Manuelito no pudo evitar pensar en las cañas de pescar. Tomasa, ¿puedo ir a jugar? Anda, niño, que aquí no estás ayudando en nada. He cortado dos truchas, Tomasa, en el mismo tiempo que yo podría cortar diez. Anda, vaya a joder otro lado. Manuelito entonces corrió al almacén, donde guardaba Tío Coco, sus cañas de pescar y sus redes. La puerta estaba descuidadamente abierta, y del interior le llegaba el débil ceseo de un olor a pescado muerto. Terminó de abrir la puerta y entró. Vio por fin enmarcadas por la luz bicéfala que se partía de la ventana alta y que envintaba parte de la madera del techo y parte del piso terroso, las herramientas que colgaban de clavos dispuestos en sendas cruces de algarrobo templadas a la tierra. Cogió una caña de pescar que le pareció apropiada para su tamaño, y mientras escuchaba el rinchar burlón de comediante, escapó hasta donde las ovejas pastaban a la sombra esteluante de la casa al atardecer. Las ovejas hicieron caso omiso a su presencia y él se dedicó a estirar bien la caña, a manipular el mango y a trabajar con las anillas como si fuera un maestro en el arte de pescar. Un cuenco flotaba en el arroyo que veía la pequeña chacra y pensó en un barco de pesca debatiendo contra la corriente. Pensó en Tomás en ese barco, pensó en Tio Coco. Mamá Lúcida a veces era el mar calmo, el mar sonriente y contemplativo, pero Mamá Lúcida a veces brillaba en euforia y en violencia, pero nunca con él. Él era el pez preferido de ese mar ignoto del que sólo conocía la pasividad que el sol de sus ojos le brindaban cuando lo veían, ese sol que lo llevaba a la arena tibia que nunca había sentido a sus pies, sólo rocas filosas, sólo enjambres de risa de su alrededor, sólo golpes y escupitajos, sólo la sensación de no pertenecer al mundo de los que sueños despiertos. Habría que despertarlos. Probó con ese tronco, intentó clavar el anzuelo en su madera dura, probó tensando los músculos de la pierna, moviendo un poco el torso, girando los brazos, atenuando su mirada, quizá destemplando la espalda, pero tensando los hombros. Tal vez la muñeca firme o probablemente necesitaba otra caña de pescar. Cinco intentos y ningún resultado. Esta vez sí debía pescar algo. Se abalanzó de nuevo al ejercicio, probó ahora con las manos tersas, con la cintura inclinada hacia adelante, pero el pecho hacia atrás. Una suerte de serpiente, una suerte de danza ceremoniosa. Los pies clavados en el suelo, los ojos entornados, ahora sí, esta vez lo lograría, pero el tronco era demasiado fuerte, imposible atravesarlo. Había un fruto en el suelo, un fruto podrido que no reconoció al instante, un mango. Le sorprendió porque no había árboles de mangos en las inmediaciones. Las ovejas balaban aprobando su idea. Puso el fruto sobre el tronco y probó de nuevo. ¿Cuál fue la idea? Porque no queda claro. ¿Probó de nuevo qué cosa? Estaba intentando pescar, con la caña de pescar, pero de lejos, lanzando el anzuelo. ¿El intento era lanzar el anzuelo bien lejos? Y atravesar algo. ¿Pero por qué lo quería hacer eso? ¿Para qué? Para poder, para como, aprender a pescar, por fin. Ah, o sea, era una práctica. Lo que hace es, tira, tira el, como dice, tira la línea con el anzuelo, a ver si logra clavarlo en alguna parte. Exacto. Está bien. Y eso para después, para entrenarse, digamos, para después poder pescar. Exacto. Bueno, eso tiene que quedar clarito. Entonces pone un fruto podrido sobre el tronco y probó de nuevo exartarlo con el anzuelo, sería. Puso el fruto sobre el tronco y probó de nuevo exartarlo con el suelo a unos 5 metros. El relinchar de comenta es más intenso. La prueba es reciente que se estaba equivocando. Ojo que acá el caballo ya no está, que yo recuerdo que estaba, lo había llevado el tío Coco, pero a la casa, no al río. Ah, claro, pero en realidad ahí están en, o sea, él está detrás de la casa. Ah, no está en el río. Por eso está en sí. No, está detrás de la casa. No, yo me lo hacía de vuelta cuando lo vi poner el anzuelo y todo, me lo hacía de vuelta metido en el río. El relinchar de comenta es que están ahí al lado, se hizo más intenso la prueba reciente que se estaba equivocando. Debería pescar mejor para cumplir con Dios o al menos con Jesús. Volvió a mover la caña como si se tratara de un látigo y fustigó el aire limpio de la noche reciente y entonces el fruto clavó de la pepa rodando por el suelo. Ah, él lo desartó, lo logró. Rápidamente buscó otro fruto. Tomás Estario Lujosa, Mamá Lucia. No encontró fruto alguno, así que decidió probar con la madera que se podría junto a la cerca donde descansaba la de Mamá Lucia. Se pudría. Esa madera era más débil, menos áspera, así que podría atravesarla sin preocupación. Otra vez se estiró, afianzó el mando a su mano que ya sudaba de la agitación y bombeó a vestir el anzuelo hacia su objetivo. La madera crujió, se rindió ante el recorte y entonces Manuelito bramó de júbilo. Otra vez si podría probar en objetos movibles, movibles. Volvió a intentarlo otra vez en el blanco. De nuevo, por tercero, el resultado fue el mismo. Hacé que se equivoque en algún tiro porque va a ser más verosímil. Mirá que el tipo tiene que ser muy hábil para ensartarlo de una con un anzuelo que se tire. Hacé que por ahí se equivoque, ¿viste? Esos son los tiros que te muestran, digamos, que no es tan fácil y hacen que sea todo más verosímil. Ese era el gran truco de una gran tiradora, tal vez la mejor tiradora de todos los tiempos que laburaba en el circo de Búfaroville. Se llamaba Annie Buckley. Esta mujer podía disparar de espaldas. Se ponía un espejo y disparaba y pegaba. O le revoleaban acá, le revoleaban cositas y ella los bajaba. Mirá que hay una película. El tipo estiraba al aire y todo lo rompía. Ahora, ¿qué hacía esta mujer? ¿Por qué lo muestro? Porque de vez en cuando fingía errar. ¿Para qué? Para que todos los otros tiros sean verosímiles. Mirá, como buena yankee tenía una buena maniobra publicitaria, ¿ves? Fingiendo errar para que todos los demás sean verosímiles todos los otros tiros. Porque si no, la gente agarra y dice, ah, esto es muy fácil, ¿viste? Entonces el chico agarra, le pife un par, pero después, tranquilo, sigue tirando. La madera crujió, se rindió, ahora sí, se rindió anteriormente de corte y entonces Manuelito bramó de júbilo. Otra vez y podría probar en objetos movibles. Volvió a intentarlo otra vez en el blanco de nube y por tercera vez lo todo fue el mismo. Ahora podía pescar cuantos peces quisiera, pero Jesús quería algo más de él, algo más profundo. Él lo sabía, tenía planes más grandes. Escuchó a Comediante reírse y pensó que sus relinchos serían silenciados pronto. Se despidió de las ovejas riendo y oró la esquina de la casa para adentrarse de nuevo en el patio en el que Comediante pateaba con sus cascos el lodo ébano de la noche. La risa ahora discreta como un soplío distante. Nunca se reía de él con todas sus fuerzas si se encontraba solo. Debe tenerme miedo pensó Manuelito pobrecito. Tomás ya había terminado de cortar las truchas y ahora las freía con manteca de cerdo. Manuelito se escauzó por la cocina sin que la negra lo viera y entró en el salón que ahora era alumbrado por la escueta silueta de una llama blandengue que inspectoraba la única lámpara de aquella habitación. Al fondo adivinó la penumbra la puerta de mamá lúcida amarilla y discreta suelta de toda culpa. El pasillo quedaba a su habitación y a la de Tío Coco se abría a la izquierda con una boca de fuego por la luz que desprendía la rendija de la puerta semeabierta de la habitación de su tío. Ahora sí estará orgulloso de mí. Pensó corriendo a la habitación de Tío Coco al tiempo escuchaba el silencio del comediante tan claro como la risa que antes lo había insistido a hacer mejor. Ahora sí callaba, ahora esperaba el caballo era inteligente. Ahora sí estará orgulloso de mí. Va a ver que sé pescar, le demostraría. Llegó a la habitación y abrió del todo la puerta. Tío Coco dormitaba sobre el sofá de cuero barato y su mano abonizaba a un lado de su pierna dando sutiles saltos que Manuelito presagió como un sueño sobre el mar y la pesca. Ahora sí estaría orgulloso. Tío Coco gritó Manuelito para despertarlo. Mira, ahora sí sé pescar. Ahora comediante dejaría de rir y Jesús estaría orgulloso de él. Dejaría de pescar peces y se dejaría de pescar hombres. Tío Coco abrió los ojos solo para ver el anzuelo yendo directamente hacia su rostro convertido y cristiano con la gran tabierta expectante a la muerte. Y lo que pasó acá es que el pibe bueno se ve que el pibe le lanzó el anzuelo al tío ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea le enganchó la garganta y lo mató. ¿Por qué dice rostro convertido y cristiano? La verdad no sé. O sea lo que pasa es que pensé en la misma imagen ese versículo dice ven que yo te enseñaré no, ven que yo te conmigo empezarás a pescar hombres. Ser pescador de hombres a pedro. Exacto. Perfecto. Exacto. El exceso de poesía dificulta la comprensión esa es la cuestión. Acá hay una especie de pequeña pequeña trampa porque vos decís ahora sí está orgulloso de mí le voy a demostrar que se hace pescar ves re contento en realidad digamos lo mata sin querer entonces porque si esto es cierto lo que está acá ahora sí estará orgulloso de mí es que sin querer se le fue la mano y lo mató o ya pensaba hacer eso no, no creo ¿cuál es el argumento al final? O sea ¿qué pasa en el final del cuento? ¿lo mata de sin querer o lo mata con toda la hazaña? Es un chico chiquito aparte mucho más literario es esto es que el tipo a pesar de hacerle daño él dice ahora sí que va a estar orgulloso de mí va a haber mucho más mucho más conflicto el hecho de agarrar y decir este tipo por más que me me hizo mucho daño pero yo sigo tratando de conquistar su cariño es una situación mucho más dramática que si un tipo te hace daño vos vas y te vengás ahí no habría cuento por respecto de la escritura es un cuento digno de voz ojo para los que no lo saben bueno no creo que nadie lo ignore pero Gerson es un poeta extraordinario cada vez que trabajamos poesía me quedo con la boca abierta y acá en el estilo digamos de escritura manifiesta también ese sentido poético bueno en realidad les iba a decir gracias a los muchachos porque justamente yo escribí el cuento también pensando un poquito en un cuento que tiene que tiene Hemingway y como que dejando estas cosas para el lector pero pero luego ahora que me lo dicen no queda realmente claro o sea tampoco mira yo te digo una cosa esa es justamente la estética de Hemingway pero eso tiene un arma de doble filo esto me lo dijo una vez el gran Abelardo Castillo que es uno de los grandes narradores latinoamericanos y es argentino hablando de este tema él me decía Hemingway es tan elíptico que muchas veces no se entiende y ojo te lo está diciendo un Abelardo Castillo un lector de primer de primer nivel en el prólogo de su cuento también lo dice García Márquez mira vos prólogo a los cuentos de Hemingway si si en el prólogo a los cuentos de Hemingway a los primeros 40 y 46 cuentos creo que ya son dos ya somos tres Márquez Castillo y yo bueno es eso no más tener en cuenta eso que muchas veces es preferible que sobre la información para después quitar esa información que sobra pero teniendo en cuenta que el lector necesita un andamio algo en que apoyarse para poder comprender la gracia del cuento cuando uno deja estas cosas libradas al lector la gracia del cuento es que el lector tenga un mínimo de dificultad para comprender pero que termine comprendiendo ¿se acuerdan la letra E? la metáfora esa de la letra E de la Gestalt acá se ve una letra E perfectamente con ganas de verla porque si vos decís quiero ver tres líneas vas a ver tres líneas ahora vos fíate una cosa que si vos le sacás esta patita de acá el lector va a leer una C si le sacás estas dos patitas de acá el lector va a ver una L y si les quitás estas patitas de acá estas solas de acá abajo el lector va a ver una F la gracia está en que uno desparrame información de manera tal que el lector componga todo pero componga en lo que vos querés decirle que componga la historia que vos querés que el tipo vea ¿por qué apelamos a esta imagen? porque está bien es lo que hay que hacer una E completamente completamente diseñada el ojo del lector no tiene por dónde entrar rebota pero en esta E en realidad la hacemos los dos tanto el tipo que hizo estos tres palitos como el lector que está mirando el lector tiene una invitación entonces gracias a esto a entrarle a la E por algún lado a completarla uno lo completa pone este palito pone este otro palito pone esta barra de acá pone este otro palito de acá pero con la certeza de que está ante una E y no ante una F bueno eso es lo que yo quería decirle no está la gracia en que uno que el lector haga lo que quiera no, no, no que el lector arme las cosas de acuerdo con lo que nosotros queremos contar si no daría todo lo mismo bueno muchachos esto ha sido todo por hoy no se olviden que si les interesa participar en nuestros talleres junto con nuestros compañeros quieren conocer la excelsa poesía de Gerson antes de que la publiquen pero ya está publicada en fin en nuestro periódico así que le dejo ahí el link ya saben escríbanme a esta dirección que tenemos acá que aparece en pantalla y vénganse a trabajar con nosotros les mando un gran abrazo comenten likeen y sobre todo suscríbanse y toquen la campanita para recibir nuestras notificaciones hasta pronto y y y y y y Gracias.